¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 32 de Hollow Knight. Bien, gente, continuamos. Ya nos queda poquico, ¿eh? Ya estamos bastante avanzados en el juego. Continuamos desde donde lo dejamos. Recordar que en el capítulo anterior habíamos estado mirando la zona de la Torre del Amor, la Casa de los Placeres, exactamente. Habíamos encontrado al coleccionista, si no me equivoco, que era por aquí o en Casa de los Placeres, no lo recuerdo. Creo que en la Torre del Amor. Bueno, habíamos matado a ese enemigo y también habíamos mejorado el aguijón onírico, que por cierto me habéis dicho que, si recordáis, nos había dado la opción el tío de matarlo. Y nosotros no lo matamos. Y al no matarlo, si no me equivoco, aquí en Jardines de la Reina me habéis comentado que supuestamente... No, Jardines de la Reina no. En Sendero Verde, donde está un forjador de aguijones que hay por aquí, o un maestro de aguijones, perdón, pasa alguna cosita. O sea, que le echaremos un vistazo. También me habéis comentado que en Jardines de la Reina me he dejado algo que ver. Imagino que sea por aquí, aparte de estos dos caminos, que lo echaremos un vistazo, aparte de ir a localizar nuestros últimos gusanetes. También, ¿qué más cositas? Ah, por cierto, en Cruces Olvidados me habéis dicho que hay una pared oculta. Por cierto, no sé por qué tengo marcado a este. Aquí, a la derecha de este tío. Igual, imagino que sea esta zona. Puede ser. Lo veremos también a ver, ¿vale? Y, ¿qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? Es que me habéis dejado un montón de comentarios, gente. Pasa que ahora mismo no... Pero bueno, un montón de cosas, ¿vale? Aparte de la seta, que también tiene su chicha, que lo mejor sería que vea una guía. Recordar la seta que habíamos visto. Pues esa seta tiene cosillas también interesantes. Del tema del lore un poco y demás. Y, ¿qué más? Ah, por cierto, una cosa muy importante. Los amuletos. Los amuletos frágiles aquí en Boca Sucia, en una de las cabañas de la DLC de la compañía Grino o algo así me habéis dicho, que puedo mejorarlo para que sean irrompibles los frágiles. Con lo cual, eso es Jesús. Y, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? No sé si hay alguna cosita más. Creo que me habéis dejado más cosas, pero bueno, son tantas que al final alguna se me olvidará. Vale, pues nada, vamos a continuar, gente. Mira, aquí tenemos más gusanetes. Bien, vamos a coger el viaje rápido y vamos a venir hasta aquí. Bueno, viaje rápido, sí. Vamos a viajar hasta aquí y vamos a intentar pasar por aquí, que posiblemente haya algo. Tiene pinta. Y si no, pues veremos qué hacemos. Pero bueno, dicho esto, continuamos, gente. Por cierto, una punta importante. Una punta importante. Aquí en Jardines de la Reina, recordar que habíamos venido aquí, que os había comentado en el capítulo anterior, que aquí estaba el hijo, o sea, el traidor, la tumba del traidor. Y no es el traidor, es el hijo o la hija del traidor o algo así, ¿vale? Era quien tenía relación con... Con esta de aquí, ¿no? Si no me equivoco, la durmiente. O la doliente, perdón. La doliente, eso es. Bien, vámonos. Viajecito. Tenemos que ir a Jardines de la Reina. Vamos a Jardines de la Reina, continuamos. Ya nos queda poco. Por cierto, la banquera, me habéis recomendado no ir a darle pasta. Más que nada porque me habéis dicho que me arrepentiré, como cual os voy a hacer caso. Vale, por aquí podríamos pasar. A ver, vamos a ver. Dejarme mirar el mapa. Venga, vamos a ir para abajo. Vamos a ir para abajo y vamos a ver qué encontramos por ahí. Sí, por aquí. Eso es. No, 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 no. Por aquí ya nos vamos al otro lado. Qué va, qué va. Por aquí no podemos pasar, tío. No, no. Aquí estaba... ¿Qué estaba aquí? Ah, vale. Este supuestamente es el tío que hace las máscaras, ¿no? Sí, el fabricante de las máscaras. Que creo que el tío lleva una máscara distinta cada vez que venimos a verle o algo así. Hmm, curioso. Es que es esto, tío. ¿Qué está pasando por aquí? Ahí tiene pinta de que se puede pasar, pero... Hmm, no sé cómo, tío. Aquí es donde no podemos pasar, ¿verdad? Un momento. No me jodas. No me jodas. Pensaba que había venido por aquí, tío. Pensaba que había venido por aquí. No había venido, tío. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues esta es la zona que me faltaba, tío. Vale, vale. Ok. Esta es la zona que nos falta, tío. Ah, uy, Dios. Vale, 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 vale. Pues entonces ya lo tenemos. Vamos, simplemente... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Nos queda un camino ahí, eh. No sé. Vale. Ven aquí. Vamos al camino este primero. Ah, vamos a ver. Oh, 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 oh. Soy gilipollas y pego ahí con la cabecita. Soy gilipollas y pego ahí con todo. Soy gilipollas y me mato. Y probablemente me mate. Bueno, bien, 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 bien. Está bien. Ven, anda, ven. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, vamos allá. Pero... ¿Cómo se queda tan corto ahí? Salta bien. Eso es. Pero... Me utilizo dos saltos. Lo visteis, ¿no? Ahí estamos, coño. Claro que sí. Venga. Amigo. Esta es la zona... A ver. No vale. No vale. ¿Por qué me aparece en la cara, tío? Hostias. Clot. Clot. Me matan, Clot. Échame una mano, Clot. Clot. Dale. Dios. Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Clot. Mierda. Vamos. Tío. Tío. Joder, hijo de su madre, tío. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto, gente. Ya me está calentando el amigo. Vamos a venir aquí. Vamos a ponernos esta. Para curarnos más rápido, por lo menos. Y ya estaría. No me hace falta más. Las esporas las puedo dejar. Sí, pero nada. Quiero curarme rápido y ya está. Oh. 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 Buenísima Cloth No vale tío Por encima me mete Por encima me mete Te la dejo T-Cloth Fallito Vamos Ah y la revienta Cloth Si señor Dios No No Vale Aquí ha habido un doble cao ¿Verdad? Que bien Imagino que sea así ¿Vale? Esto no se puede abrir Con lo cual ¿Qué ha pasado aquí Cloth? Cloth Pues qué pena no tío Se ha muerto tío A ver tenemos un gusano ahí arriba Qué pena Qué pena que se ha muerto gente Mira esta es la zona de la que no podía llegar ¿No? Entrar Sí Esta es la zona de la que no podía llegar Desde el otro lado Exactamente Proteger Este es alguien importante O esta Si os fijáis Veis las mantis Estas son las mantis que se revelaron No supuestamente o algo así Qué curioso tío Aquí tiene que haber algo importante Porque si no No estaba eso ahí protegiendo De las mantis Está claro ¿Qué es esto? Dama blanca Oh Llega alguien Camina lejos para encontrarme Busca mi ayuda O acaso el camino lo lleva por casualidad a un lugar tan adecuado Es cierto Es cierto que te esperaba No No es del todo preciso Es cierto que esperaba a alguien como tú Tengo un regalo Guardado durante mucho tiempo por alguien como tú La mitad de un todo Cuando se unen Reciben mucho poder Y en el camino ¿Qué les espera? Mucho poder necesitarán Fragmento blanco Fragmento blanco Hosti Esto es lo que me comentasteis De la mitad de un amuleto Lol Cinco muescas Pues tengo nueve en total Como el otro trozo tenga otras cinco No puedo No se puede equipar Está claro Está claro Merma Se enfrentó al descendiente femenina Es un rival feroz Fuerte de cuerpo y mente Clavada a su madre Aunque no disfrutaron de mucho tiempo juntas Nunca resentí la distracción de Wyrm Como un trato ¿Quién es? Ya nos han hablado de Wyrm De hecho Sentí afecto por la criatura nacida Si vuestros caminos se cruzaran Supongo que conseguiríais un aliado poderoso Acomaña Hostia Tiene diálogos Dentro de mis raíces Siento claramente Como se debilita El receptáculo Solo hay dos resultados Obvios Del tal cosa El primero es inevitable Según el rumbo actual Regresión Todas las mentes Ceden Ante esa plaga Perniciosa El segundo Me parece preferible Y solicito tu ayuda Para que ocurra sustituto Te lo suplico Usurpa el receptáculo Su supuesta fuerza Fue juzgada de manera errónea Fue mancillada por una Idea implantada Pero tú Tú no tienes esas máculas Podrías contenerlo Hostia Aviso de antemano Quizás el receptáculo Mismo sea débil Pero su fuerza interior Le otorga un gran poder Para cumplir este panel Este papel Necesitas fuerza De cierta magnitud Prepárate bien Antes de intentarlo ¿Me está hablando Del boss final? Pernero Prepárate bien Pero no tardes Si el receptáculo Se rompiera antes de tiempo Se desataría Una plaga Con gran furia Y poder acumulado Por años De cautiverio Pernero Prepárate bien Pero no tardes El receptáculo tal A ver ¿Por aquí me dices algo distinto? No Pernero Dama blanca Puede acceder a la mente Entonces los sellos Se romperán Ante su filo Hostia Me ha dicho cosas Un poco ¿No? No hay nada más aquí Tío Hostia Qué guapo Pero no tardes Si el receptáculo Se rompiera tal tal Vale, vale Me parece bien Pero no sé Hasta qué punto Tengo Qué Esto está hecho Aquí no hay nada más Curioso Me habló de una descendiente También Imagino que tenga que avanzar Esta persona Tiene que ser alguien Importante También Proteger Esa pava de abajo Ese bicho de abajo Tiene Eh, un momento Ah, mira Es alguien importante Sin duda Aquí abajo Vale, vámonos Joder Joder Cloth Ha estado genial Una auténtica batalla Entre poderosos Guerreros Qué intensa Qué climas Es todo lo que podía haber esperado Gracias por toda tu ayuda Estimado amigo Para ser un insectillo Has dado un ejemplo valeroso Nos volveremos a encontrar Estoy seguro Pero eres un tío Una tía Pronto prenderé el camino Bueno, no la me espera Y ya no tengo nada que hacer aquí Saboreo el momento Un poco más Esta quería morirse ¿Verdad? Sí, Cloth Quería morirse Tío Qué chulo tío Y este boss Curioso gente Recordar Vale, por aquí Bajamos No sé Y nos vamos de aquí Ok, ok Qué zona guapa tío Y nos habíamos dejado esto gente En manda huevos tío ¿Cómo me puedo dejar estas cosas? No lo sé Vale, vamos a ver Voy a ir para la parte de arriba Porque tenemos un gusano Lo que no sé Si habíamos venido por aquí Lol Cristian Vale Vale, ok Ven por aquí El receptáculo Me estaba hablando Del boss final Puede ser ¿No? Que desbloqueamos Con los tres soñadores Vale Me cago en... Pero... ¿Por qué se puede romper Ese cristal tío? No No voy a poder pasar O sí Es muy justo Muy justo Muy justico Pero... ¡Salta loco! Pero... Me cago en la madre El cordero tío Míralo Ya se escucha el gusano Ahora Mierda No tío Quería dispararles Y no tenía para dispararles Gente Vamos allá Bueno, pues nada Vamos a venir por aquí Gente Vamos a venir por aquí Vamos a ver si hay un banco Por aquí A ver, banco Madre mía tío Madre mía tío Mira, mira, mira Si es que no tengo banco Me cago en la madre Que me parió tío Y quiero subir a por el gusano Gente A ver Esto vamos a quitarlo ya Y esto el gusano Y esto también Porque no nos... Es necesario Me quiero ir a un banco tío Y tengo que ir a tomar por culo A por el banco tío Me cago en la madre del cordero Loco Y no... Un momento Tampoco tengo desbloqueado esta aquí ¿Por qué? Mira qué zona es esta, tío Ay, Dios Anda que no hay... Anda que no hay chichina, gente Anda que no hay chichina Va a morir, lo sabéis, ¿no? ¿Hay por aquí algo? ¿No? Me falta para el otro lado No Estaba ahí Vale Venga, vamos a regenerar un poquitito de escudo Nice Venimos por aquí Venimos por aquí Este juego cuando te quiere putear Te quiere putear Y ya está No tiene más Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis vosotros Me faltan unas pocas, ¿no? Ah, ¿tengo que coger todas otra vez? No Que va O sí No He dejado alguna, ¿eh? No Listo Vamos a ver Venga, pasamos por encima Perfecto Hacemos así Perfecto Casi la lío Perfecto Muy bien Por ahí Tío A tomar por culo, loco Venga, hombre Gusanete del averno Ah, ahora Ah, claro Ahora Ahora me deja arriba Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a utilizar el TP Esto lo tenemos hecho O sea que Mira, vamos a utilizar el TP Vamos a venir por aquí Voy a bajar al gusano este Ya tomo por saco, tío ¿Cómo? Uy, mierda ¿Cómo encuentro al gusano ese? No lo sé Vamos allá Largo aguijón Atrapalmas Igual quito el largo aguijón Gente Y me pongo este Y este Esto es buena Buena combo Me gusta Vámonos Che, chu Che, chu Vale, por arriba No estoy yendo por buen sitio Tengo que ir por el otro lado, Cristian Vente por aquí, anda Ya es por el sitio más complicado Como un puto pro Y no lo eres, tío No lo eres Eso es Eso es Vamos a venir por aquí Perfecto Tengo que ir a la parte de abajo Eso es Pero hay que intentar pasar Aquí tenemos el de las setas Que por cierto Llevando esto Creo que me dice otra cosa ¿No? Hola Es agradable poder ayudar a tus amigos Así que ¿Ya no tienes hambre? Sí Menudo apetito Me has impresionado Aun así Todos nos movemos antes o después Para hacer cosas más importantes Tal vez Se puede durar tanto En tan poco tiempo Oh, disculpa Mira, se ha pirado Sí Es por llevar el amuleto esto Esto me lo habíais comentado también O sea que nice Lo que pasa es que Esto hay que mirar una guía Porque no sé dónde lo encontraremos ahora Ese es el problema O sea que muy bien hecho Al venir por aquí con esto Vamos a ver No, por aquí no tenemos nada Gente Pues te voy a matar Me cago en todo Vale Vale, gente Hay que pasar por aquí lo primero Eso es ¿Qué se oye? Esta frontera mantiene a raya Lo que rasga y se retuerce Su señor muerto De una casta Antaño honrada Su madre sellada Ahora dan solo Una bestia común No hay paz Entre ellos Y nuestro pueblo Pues es eso, eh No sé por qué se oye eso ahí A ver, un momento No sé cómo podré bajar Por aquí A ver, por aquí se puede bajar A ver, un segundo Por aquí no he venido, eh No, por aquí no he venido yo Juraría, eh Juraría que no O sí O igual sí Sí, sí, sí Por aquí he venido No sé si podré bajar por ahí Vamos a echar un vistazo Por aquí Hostia Es por aquí No me digas No lo sé Un desdenido profundo Puede ser, gente Mira 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 lo que tenemos aquí Hola Hostia Espérate Espérate Era este No No Entonces Solte algún gusano Sí Lo he soltado O por lo menos Ha quedado descubierto Ok Qué guapo esto, eh Sí, señor Vale Nos vamos A mirar el otro gusano Allá abajo Sí No sé si me lo descubrió Igual alguno me lo descubrió, ¿no? O sea Se fue Puede ser Vale Tenemos que ir Hacia abajo Vale Estamos llegando Uh Y me lo como, tío Y me lo como Míralo ¿Cómo voy? ¿Dónde estás tú, compañero? Pues así Ok Vale Perfecto Pues Este lo tenemos Vale Estos gusanos están ¿Qué gusano me queda? Que me quedan Dos allí donde las colmenas Y otro aquí abajo Tierras del palacio Vale Pues vamos a ir hasta tierras del palacio Y luego la colmena Y con eso creo que lo tenemos Los gusanos Vale Sí Perfecto Lo tenemos Bien Nos vamos al otro lado, ¿no? Esto lo tenemos Tenemos que venir aquí Y no me quedarían más gusanos Simplemente esos dos Y desde dónde voy, tío A ver Puedo ir desde aquí No me queda otra Sí Tengo que ir desde aquí Hay que pegarse un viaje curioso para allá No será desde arriba, ¿verdad? Puede ser desde arriba también Ah Espérate Hay un camino ahí, ¿eh? Hay un camino Buah Perfecto Vale Nice Venga, tenemos este Y nos vamos a por el siguiente Matar Vamos a ver Bien Bien, por aquí vamos bien Venga, perfecto Gusanete, gusanete, gusanete Espérate Espérate Creo que no voy a poder venir desde aquí, ¿eh? Es desde arriba, si os dais cuenta Hay un camino que cae Sí ¿A quién oigo? Eh Estoy escuchando la Z Sí, ¿no? Está ahí arriba No deberías fiarte del ojo que te han dado Confía en tus propios instintos Si tienes buen olfato, úsalo Y mientras cazas secretos Guárdate de quienes te caen De... Te cacen a ti Oh, disculpa Y se pira Bueno, pues mira Otra vez que no lo hemos visto Perfecto Perfecto No, bueno Bueno Vale, esto tenemos que ir para arriba Tiene que haber un camino para pasar por ahí O sea Es esto Sí, señor Perfecto Hola, Wade Metamorfosis Lo tenemos hecho Nos hemos hecho otros gusanos Ni tan mal Venga Vámonos de aquí Vamos a ir a ver al de los gusanos ¡Hombre! Mira, mira, mira Está todo, tío ¡Dios! Venga, venga, venga Muy bien Espérate, espérate Ídolo del rey Ya está, ¿no? Esto es el final Elegía de la larva mosca Elegía de la larva mosca Fijaos, gente Todos los gusanos completados Esto es la hostia O sea A ver, vamos a ver cómo De qué va este Este amuleto Elegía de la larva mosca Cuando el portador tenga toda la salud Lanzará rayos de energía blanca y caliente Desde su aguijón ¿Hola? A ver, vamos a quitar este, por ejemplo Entonces yo si, por ejemplo, me pongo Claro El largo aguijón, por ejemplo Eso es ¿Hola? Ah, vale No me hace falta largo aguijón Está claro Mierda O sea que me podría Me podría mejorar Vamos a quitar esta Me podría mejorar, por ejemplo ¿Esto cuántos son? Ah, fuerza frágil son tres ¿Cuántos amuletos nos faltan? Cuatro y medio Uf, nos faltan muchos todavía O sea que Nos quedan cositas Pero aquí Es que no quiero entrar por si empiezo el DLC O lo que sea Pero me habéis dicho que en una cabaña de estas Yo creo que serán la pequeña, ¿no? Entramos A ver, vamos a ver Sí, va a ser este seguro Divin Nos has llamado Nos has llamado Y hemos venido Hemos venido No pareces asustado ¿Por qué no nos has llamado? ¿Por qué nos has llamado? Ah, no importa No me lo digas Hemos venido Y puedo oler algo Algo muy por debajo de nosotros Lo quiero, lo quiero Eso, Lord Está escondiendo algo muy agradable de mí ¿O no? No deberías esconder algo así Enséñamelo, enséñamelo Necesito venir con un amuleto ¿El del olor puede ser? Puede ser que sea este, gente Sí, es este Frágil Tráemelo, póntelo No, esto no es Tengo que mirarlo A ver Es algún amuleto Vale, gente Lo dejamos por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Hemos completado los gusanos Y nos hemos hecho el otro Con lo cual, maravilloso Eso sí Esto es la hostia, ¿no? O sea No está mal, tío Si me quito este Y me pongo esto Este es de dos, ¿no? Ah, no El corte rápido es de tres Dejame el recolector Quitarlo Y ponerme corte rápido Bueno No está mal No está mal No está mal Bien Siguiente episodio ¿Qué nos queda? Aquí nos quedaría Una cosita Por venir a ver Al Forja Guijones De esta zona O al Maestro de Guijones Perdón Y Creo que ya está En el siguiente episodio Nos vamos al boss final Y ya terminamos Sí Sí Boss final Terminamos lo que es Bueno El primer final Supuestamente, ¿no? Si lo he hecho todo bien Claro Y nos iremos después Pues a ver Este blanco Aquí abajo Está por aquí, ¿no? Exactamente Y ahí creo que tenemos Más finales Con lo cual maravilloso Y nos queda el DLC ¿Qué me recomendáis? Hacer el DLC antes, gente Igual hago el DLC antes No, nos vamos al boss final Después de hacer el boss final Igual vamos al DLC O bueno, ya lo veremos Pero sí En el siguiente episodio Pues es lo que nos toca Creo que ya tenemos todo Nos falta Ah, por cierto Me habéis dicho Que por aquí tenía otro amuleto En una pared secreta O sea que esto también Lo habrá que ir a ver, ¿vale? Antes de nada O sea que iremos ahí A cruces olvidados No, cruces olvidados Sendero verde, perdón Y en cruces olvidados O cruces infestados Más bien Pues nos iremos al otro lado Ni tan mal, gente Lo dejamos aquí Un placer Nos vemos En el próximo capítulo Chao